Yo creo que tenemos que exigirle al presidente de este partido una posición clara para que sea el candidato presidencial de nuestra organización. ¿Cuántos quieren que Bertucci sea el candidato? ¡Libert! 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 Hay un candidato de oposición que puede lograr los objetivos. Voy a declinar a favor de ese candidato y vamos a apoyar a ese candidato porque aquí no se trata de quién lo haga, sino que se haga.